Mi comienzo como de profesor fue ese, tratando de superar los límites, el miedo, etcétera, etcétera. Como era tan tímido, hasta los chistes los anotaba. Había unas colecciones como de historietas ilustradas que llamábamos cómics en mi tiempo. O sea, me fascinaban las de ciencia ficción, me fascinaban. Yo veía que mezclaba y salía humo en el laboratorio y todo, y yo decía, uy, qué nota. Yo creo que eso es lo que yo quiero ser cuando grande. Yo quiero ser algo que se pregunte cosas. También te venían vidas ejemplares de santos y libritos de santos. Entonces yo leía eso, ¿no? Yo recuerdo mi padre en alguna parte, me acuerdo que me dijo, el chofer de esta casa soy yo, usted a estudiar. Mi mamá me escondía la maleta con los libros en los fines de semana. La maleta desaparece y el fin de semana es para jugar y descansar. Mis papás me pusieron en clases de tiple inicialmente. Siempre estábamos allí como disfrutando de la música. Pues nosotros salíamos del colegio los viernes, nos montábamos en una camioneta Ford, todos íbamos y recogíamos a mi papá al periódico. En esa época se guardaba lo que se llama el ayuno eucarístico, no se puede comer una hora antes de comulgar. Y luego íbamos a matinal. Y mi último hobby, el más reciente, es abuelo. Cuando uno está envejeciendo, no debería buscar a alguien para envejecer, sino a alguien con quien volver a ser niño. Y dije, pues esto fue lo que me pasó a mí. Hemos vivido muy felices, hemos ido formando una familia que Dios nos la ha dado de una manera linda, con dos hijas, dos niñas adoptadas. Que las adoptamos desde muy pequeñitas, pero ha sido la emoción más grande para nosotros. Mis abuelos fueron migrantes, mis padres fueron migrantes, yo soy inmigrante y mis hijos son migrantes. En ese momento yo tuve necesidad de transfusiones. Vino gente, docentes de la facultad, estudiantes de la facultad, familiares. Y desde ese momento yo sentí que llevo a la Javeriana y al Hospital San Ignacio literalmente en las venas. Vino gente, docentes de la facultad, familiares.